Hola, Gabri. Capricornio, te traigo tu tirada mensual para el mes de agosto, ¿sí? Capri, bueno, recordá mirar tu ascendente y tu signo lunar para complementar la tirada. Recordá que esta es una tirada general, así que bueno, son energías disponibles, ¿sí? Si no te sentís muy identificado con algo, soltalo. Así que bueno, Capri, vamos a ver cómo viene este mes de agosto. Tenemos algunos planetas dando vueltas, sobre todo si sos ascendente en Capricornio, en la casa 9. Muy aspectado el tema de la espiritualidad y empezando a poner en orden el mundo material también, ¿sí? Más o menos los planetas van a andar dando vueltas por ahí. También hay un par de lunas llenas en tu casa 2, que es casa de valoración. Así que también va a haber un par de resultados dentro de lo que es amor propio, ¿sí? A ver qué viene para agosto, Capri. Bueno, Capri, te veo a nivel laboral trabajando muchísimo. Por lo menos ya estás contactándote con personas para llevar adelante tus emprendimientos, en caso de que estés trabajando sola o solo. Mirá. Otra vez, Capri. Me parece que el mes pasado había salido el haz de oros también en la mentalidad. Así que muy, muy enfocado o enfocada en los proyectos, sobre todo, ¿sí? En cómo hacer plata. Para Capricornio es muy importante el estatus social. En agosto, como decía Venus, se va a transitar la casa 10, que es la casa profesional. Así que tiene muchísimo sentido que durante agosto estemos pensando en cómo llevar adelante nuestros proyectos y demás. Así que, bueno, en el fondo, en la parte de atrás salió la emperatriz. Capri, mucha energía similar a las tiradas de los meses anteriores. No sé si viste la tirada de julio. También había muchas reinas de fuego, me acuerdo. Mucha energía de emperatriz también. Así que este mes también tenemos esta energía de la emperatriz. Recordá que la emperatriz es una mujer libre, independiente y con espíritu juvenil y emprendedor. Es una mujer que, digamos, le gusta exponerse, le gusta brillar. Así que, bueno, Capri, si no tenés trabajo, es un buen momento para emprender. Seguramente ya estás en algo. Veo mucho proyecto de acción, ¿sí? Y hay nuevos inicios también este mes. Pero son más personales los inicios. Y como tirada del consejo, o, bueno, también otro inicio, el as de espadas. Acá, Capri, yo te veo como que, digamos, necesitas realmente hablar sobre ciertas verdades. Es como que, o alguien te habla de ciertas verdades. Me da la sensación de que venís atravesando por momentos de decisión, digamos, ¿no? De decisión y de estar muy seguro y muy segura con lo que uno quiere lograr. Sobre todo dentro de lo que a uno, digamos, le compete, ¿no? Porque a veces con el tema de las relaciones, a veces uno tiene que ceder. A veces todo lo que es relaciones no depende de una sola persona. Así que, bueno, te veo ahí trabajando muchísimo. Si estás en algún trabajo, sobre todo, estás muy aspectado para la energía laboral, Capri. Porque, mirá, en el trabajo salen muchos oros. No sé si estás trabajando por muchísima plata o estás guardando o ahorrando. Pero te veo trabajando en las inversiones, trabajando en conocer gente que te sirva a tu proyecto, a tu negocio. Te veo encontrándote y también trabajando dentro de lo que es círculos cercanos, ¿sí? Vos querés lograr una felicidad económica y material. Así que, bueno, lo veo más que nada por ese lado. Lo veo por el lado de trabajar. Pero, sobre todo, trabajos más artesanales. Mirá, la persona está tallando una moneda, ¿sí? Ya tiene varias monedas realizadas. Y esta es la última que le falta. Está terminando esta. O sea, es como que es un proyecto, digamos, que se está gestando. Pero en el cual estamos trabajando día a día, pasito a pasito, lentamente, ¿sí? Muy bien aspectado también si no tenés trabajo, por ejemplo, para todo lo que es trabajo manual, artesanal. Por ejemplo, escultura. Bueno, acá puede ser tatuajes también, ¿no? Es una persona que con un clavo está martillando, está tallando. Así que todo lo que sea tallar, trabajo con herrería, con cosas manuales. Entonces, este mes está muy bien aspectado, sobre todo, ¿sí? Inclusive, está bueno, si no tenés trabajo, por ejemplo, trabajar en tu hogar, en tu familia, en tu núcleo, digamos, familiar, en el cual estás todos los días, inclusive. Puede ser hasta trabajar para hacerle, no sé, la cucha al perro, inclusive, ¿no? Porque, mirá, los perritos, el abuelo, hay un encuentro como familiar. Entonces, puede ser también que si no tenés trabajo, puedas encontrar dentro de tu círculo familiar, de hogar o de familia, esta necesidad o esto que necesitas lograr. Y si tenés trabajo, también. Hay resultados económicos, Capri, pero estamos trabajando para lograrlo. Todavía no está, no estamos en la cúspide, pero sí está muy bien aspectado. Mentalmente te veo hasta obsesionado u obsesionada con lograr estas metas económicas. Mirá, como que pasó, como que te veo, Capri, que hace mucho tiempo ya venís como trabajando en lo mismo y eso te genera como un poco de aburrimiento, ¿no? Entonces, este haz de oros es una carta sumamente favorable al lado del diablo. Es muy positivo para pensar en proyectos. Ojo igual con obsesionarse con los proyectos porque a veces de ahí viene el estrés también, ¿sí? Lo veo también en la salud. Veo en la salud que también estás iniciando algo y eso te genera estrés. Entonces, atentos, porque vos como decís, bueno, lo del pasado no estuvo bueno, entonces trabajo en un proyecto nuevo. Trabajo en un proyecto nuevo, pero también me estreso. Entonces, ¿con qué objetivo una persona emprende un nuevo proyecto? Si el trabajo anterior era estresante, ahora arrancás algo nuevo que también te bloquea, digamos. Hay que trabajar en esto, ¿no? En arrancar las metas y todo, pero no desde un lado obsesivo, porque eso es lo que puede llegar al estrés y ahí es cuando uno deja de disfrutar, sobre todo, la vida, ¿no? Pero bueno, Capricornio tiene mucho eso de trabajar, trabajar, trabajar y después de golpe soltarse, irse a una fiesta o algo para, digamos, bajar el estrés sobre todo. Pero bueno, yo creo que este mes hay que arrancar, pero no desde un lado obsesivo, como consejo Capri, ¿sí? Como consejo, arrancá nuevamente a liberar los miedos. Yo creo que tenés que trabajar mucho en esto, en poder dar lo mejor de vos Capri, pero sin estresarte, digamos. Entonces, es como que ahí está el trabajo de Capricornio realmente, en arrancar cosas que a uno le hagan bien, pero no pasarse de rosca, digamos, ¿no? Capri, en los vínculos, no sé cómo venías, ¿no? Recuerdo mucho en las partes de los vínculos, pero sí veo una persona que está haciendo justicia. Si sos hombre, tenés una mujer que te quiere mucho, una reina de copas, una mujer cálida, una mujer sensible, sentimental. O puede ser que encuentres amigos dentro de ámbitos creativos y artísticos. Porque, mirá, está la reina de copas, la justicia del loco, ¿no? Esto es dentro de vínculos, amistades, los lugares en los cuales me voy moviendo. Bueno, no sé, veo de nuevo que en el trabajo, como te decía, por más que trabajes en relación de dependencia, está muy bien aspectado para todo lo que es trabajo artesanal, ¿no? En vínculos veo que hay posibilidades de relacionarte con gente de este ámbito, del ámbito artístico. Pero gente equilibrada también, ¿no? También veo esto que por ahí viene una amiga mujer, veo sobre todo, que viene con mucho equilibrio, mucha justicia, a acomodarte un poco de las ideas y ayudarte a soltar esas atoduras mentales. Puede ser, ¿eh? También está muy bien aspectado para salir, para liberarse, soltarse el pelo. Capri, el mes pasado me acuerdo que también había salido un rejuvenecimiento final. Y bueno, y me parece que es esto, ¿no? Es como, yo creo que... Capri, necesitas dejar de juzgarte a vos mismo o a vos misma y soltarte. Porque en el fondo a nadie le importa tanto lo que vos hagas, ¿no? Entonces es como eso. Veo mucha energía de liberación al final, ¿sí? Y también de claridad mental. Es como que acá hay inicios que realmente te pueden llegar a acomodar o te pueden llegar a desequilibrar, digamos, ¿no? Es como... Por ahí necesitas más tener relaciones no tan estrictas, no poner tantas normas. Porque la justicia, al lado del loco, es esto, ¿no? Es alguien que se libera de una prisión. Entonces, bueno, por ahí no juzgar tanto las amistades. O por ahí viene una amiga que te da algún consejo que te dice, bueno, pero hay que ser un poco más relajado, ¿no? Entonces, bueno, te sirve, te ayuda y, bueno, está muy bien aspectado. Va a haber una persona acá que te va a dar una buena mano. Pero para liberar un poco estos miedos, estas presiones, como te digo, hay un tema de que uno por ahí se enrosca mucho. Capri es muy caprichoso, caprichosa, ¿no? Es como que nos encaprichamos muchas veces con cosas que queremos lograr de un modo medio obsesivo y se termina haciendo mal. Y a veces es necesario tomarlo todo con más calma. Inclusive cuando se toman las cosas con más calma, muchas veces surgen con más fluidez. Capri, atento en el amor. Mirá, hay indecisión. Yo no sé si te has peleado con alguien o te has peleado con alguna persona. Pero bueno, veo como una indecisión y luego una decisión que hace daño a alguien. Yo no sé si estás saliendo con alguien, por ejemplo, puede haber que hubo una discusión que al final generó más confusión. Y que ahora estás diciendo, bueno, pero si esto va a ser así, yo, Capri, voy a decidir manejarme de esta manera. Le pese a quien le pese. Veo un poco de egoísmo al fin de mes, Capri. Veo un poquito de egoísmo. Pero por esta cuestión de decir, bueno, otra vez, tengo tantas opciones, es como una incertidumbre. Me acuerdo que el mes pasado también había salido un poco de incertidumbre, de no saber muy bien qué hacer. Entonces, bueno, puede ser que a fin de mes se tome una decisión que hiera a otras personas. Pero me parece que, de nuevo, desde este lado, Capri siempre viene enfocado en su deseo personal, en su deseo propio. A veces, Capri se encapricha tanto con cosas que genera dolor a otras personas. Entonces, bueno, ojo con esto. Si sos mujer, puede haber una persona que vibre con energías volátiles. Alguien que no se ata mucho. Es como decir, una persona de Géminis, que vibra con, digamos, dualidades. Una persona de Libra, que por ahí Libra necesita poner ciertas normas, ciertos límites, pero de modo diplomático. Puede haber alguien que vibre en esta sintonía, ¿no? Acuario también. Puede ser que la luna llena en Acuario te traiga un poco de confusión, ¿no? Como que salgan cosas de la luz. Acuario es tu casa dos. Casa de la valoración, ¿sí? Entonces, puede ser que salga algo a la luz que voy a decir, esto no me está haciendo brillar tanto como yo quisiera. Así que me parece que voy a optar por otro camino. Pero bueno, es un mes donde al final te decidís por vos misma, por vos mismo. En el pasado veo que hubo un encuentro que no te dio la satisfacción que por ahí necesitabas. Puede ser con socios, puede ser con esto, ¿no? Es una energía de qué aburrida que estoy, qué aburrido que estoy. Te veo vos que en el pasado estabas muy emocionalmente irritable, pareciera ser, ¿no? Es como queriendo liberarte de cosas para sanar y a la vez por ego. Te veo, Capri, como con bastante ego, digamos, ¿no? Como esto de, bueno, si no hay amor me libero, ¿no? Necesito sanar. Es esto. Veo también que tal vez vino alguien arrebatándote algo y que te generó como un poco de dolor. Es como que veo a esta persona de aire que vibra en aire. Una persona que es aguerrida, ¿no? Una persona tranquila. Se te acercó alguien, Capri, que te hizo poner en duda un montón de cosas. Y vos decís, no, pero me parece que al final tengo que sanar porque, digamos, si me aburro también es culpa mía, ¿no? Entonces veo un poco eso de Capri. Me parece que hay posibilidades de que alguna verdad salga a la luz. Si estás en pareja, puede ser que hayas estado con alguien más joven que vos. Alguien no tan comprometido, no tan comprometida. Pero veo que ese vínculo se quiere sanar o se quiso sanar, digamos, ¿no? Yo te veo vos con buenos sentimientos. Pero, bueno, como te digo, también con ganas de soltarte el pelo, Capri. O sea, por ahí puedes sentir algo por alguien, pero no te vas a quedar atascada ahí, digamos, ¿no? En el presente. En el presente es toda esta lista que está acá. Tenemos el 8 de oros con el as de bastos, como te digo. Es un trabajo que da una recompensa o un proyecto que da una recompensa. Estás mentalmente astuta. Capri, mirá lo que salió. La serpiente. No la voy a decir todavía porque esto se me acaba de caer. Pero te quiero terminar de relatar este presente que tenemos. Como te digo, te veo en este momento actual con ganas de iniciar algo. Te veo tratando de equilibrarte a la fuerza. Como decir, bueno, me tengo que sosegar. No tanto como la fuerza en sí, sino más como la justicia. Te veo como poniendo en la balanza, digamos, ¿no? Poniendo en la balanza. Y bueno, si yo pongo en la balanza lo que doy y lo que recibo, ¿qué pesa más? Te veo como en ese plan. Y me parece que no sé si es el momento. Porque esto por ahí te hace descartar gente. Y no sé si es lo que más ganas tenés, digamos. Entonces te veo más que nada enfocándote en proyectos que podés lograr a largo plazo. Por ahí, si estás en el momento de quererte asociar con alguien, lo estás pensando desde un modo que te sirva a largo plazo. Y bueno, en el futuro lo veo medio turbio. Pero es como decir, bueno, no sé, para mí pasa algo que te hace tener dudas, miedos otra vez. O como que te sentís aferrada en una relación. Puede ser que capaz si estás en pareja con alguien, esta persona, digamos, no te haga sentir del todo libre, ¿no? Como un poco de asfixia inclusive puedo sentir. Porque, mirá, en el hogar está, en tu casa, ¿no? En tus cuatro paredes, en tu familia, en lo que pasa dentro de tu intimidad, digamos. Tenés seis de bastos, tres de bastos y el rey de espadas. Puede ser que esta persona que en un pasado te trajo alguna duda, alguna incertidumbre, te hizo un planteo que no te gustó y te hirió, que esta persona siga estando en tu presente y desde un modo más fortalecido inclusive. Capri, si sos hombre, sos vos que estás tomando esta frialdad mental. De decir, bueno, yo estoy, digamos, optando por mis propios proyectos y lo voy a pensar fríamente. Acá hay paños fríos, paños mentales y seriedad sobre todo. Veo una persona seria que te viene a visitar. Alguien, pero desde un modo frío. Una persona que corta, tipo el arcángel San Miguel. Bueno, esto no va, pum, maleza. Puede ser también, no sé. Si tenés marido, por ejemplo, que tu marido, no sé, tenga que podar las plantas, supongamos. Porque hay bastos y hay un hombre con una espada. Entonces puede ser que en la casa pase esto, ¿no? Esto de podar. Veo esta energía de podar en las casas. Pero a la vez también de podar, no sé, las cosas que hacen daño, las cosas que generan confusión o los conflictos que no sirven para nada, que no llevan a ningún lado. Es un hombre acá, Capri, si sos mujer, yo creo que este mes va a mandarle a otra persona. Y eso a vos te hace perder un poquitito de poder. Pero estás muy ensañada en tus propios proyectos. Entonces es medio como que no está tan mal que el otro tome las riendas a veces de lo que pasa en el hogar, en la familia, ¿no? En las casas. Pero bueno, Capri, mirá, como te decía, yo veo que, no sé si hay traiciones acá o algo, te veo muy enfocada en lo tuyo, en todo lo tuyo que vos quieras. Como te digo, se cayó la serpiente, si sos mujer, sos una mujer muy astuta, que casi no te importa más nada de nadie, digamos, ¿no? Pero creo que esta astucia a vos te genera como un placer en el fondo. Como que vos en el fondo te regocijas de poder, Capri, cuando lográs tus metas de un modo estratégico. Por eso te digo que a veces cuando las cosas suceden muy rápido, se cagan, digamos, porque Capri planea, planifica. Entonces veo esta astucia, sobre todo si sos mujer. Si sos hombre, por ahí tenés una mujer muy astuta, pero que te puede traer alegrías. Pero veo como un poco de inestabilidad. Es como que estar contento y después estar angustiado, y después estar contento y después estar angustiado. Y yo creo que hay que tomar ciertas decisiones. Capri, no te vayas por las ramas tampoco con esto de, por ahí tenés, viste, algún fato dando vueltas que no es tu pareja, digamos, si estás en pareja. No te vayas por las ramas. Pero bueno, puede ser que si estás muy aburrida y tenés un amante, esto te dé un poco de felicidad. Se ve esta energía un poco de traición, se ve un poco de engaño. Pero me parece que en este caso sos vos la que va a decidir hacer algo. O el que va a decidir hacer algo, ¿no? Aprovechando las pasiones. Es un mes pasional, pero me parece que enfocado desde la estrategia. Es raro decirlo. Pero bueno, acá hay algunas cositas que arreglar, hay algunos problemas que superar, y sobre todo son mentales. ¿Sí? Entonces, bueno, si hay obstáculos, si hay algo que se destruye o hay obstáculos, hay que tomar decisiones. Se decide tomar nuevos caminos. Y sobre todo yo les recomiendo, Capri, tomar el camino del amor. Recordá que como carta del corte salió la emperatriz. ¿Y qué tiene la emperatriz en la mano? Un corazón, ¿sí? El corazón, los sentimientos. Es una persona que es más juvenil desde lo que siente, ¿no? Es una persona que siente y que sigue a su corazón. Así que Capri, si tenés ganas de hacer algo, de estar con alguien que te apasione, está muy bien aspectado. Pero atento con no dañar a nadie, ¿sí? Así que, bueno, Capri, esta es la tirada que tengo para vos. Muy bien aspectado. Atento, porque te veo brillando, Capricornio. Sobre todo si sos mujer. Así que, bueno, esta es la tirada. Nos vemos, Capri, en la próxima. Te mando un saludo.